¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, me han dado la comida, ¿no? La curación más efectiva Vale, fantástico Vámonos Vámonos, chavales A ver si me sale el tipo este Que me cambia un objeto por maldiciones Y me da Me da la arma esa Aquella espada con la que conseguimos Como 200 de daños, ¿se acordáis? Rarísima, tío Tío, me están robando Poyete, espabila Qué bueno es este juego Si queréis Si me aceptáis una recomendación de un indie Undermine Más daño de oscilación Let's go Uy, ¿esa cuál era? La comida me envenena, puede ser La curación menos efectiva, vale, casi Undermine Slade Spire En general los roguelikes, vale Hollow Knight En realidad los Los roguelikes son los que más horas te van a dar ¿Vale? Por la rejugabilidad Así que si uno De tus requisitos Al comprarte un indie Es rejugabilidad O sea, tengo que recomendarte Un roguelike O sea, pero vamos De cajón También depende mucho del género que te guste, ¿no? Quita, anda Si te gustan los de cartas Pues Slade Spire Guardian Quest Iris and the Giant Si te gustan un poquito más aventurescos Pues Undermine Eh, también Bueno Aventuresco y demás morras Undermine y Y Isaac Se tiene atentamente para recoger oro Espérate, digo Los Los indies, gente Es lo que Un indie Es lo que más horas te va a dar Un juego indie en general Que hay también Unos cuantos triple A Que te dan muchísimas horas GTA, por ejemplo Monster Hunter Diablo World of Warcraft Jeje Hay muchos triple A también Que son muy buenos No quiero decir Que los indies sean Los mejores videojuegos De la historia No Pero sí que son los Que más horas Les he echado Y los que más me entretienen Cuando juego solo Uh, dinerito Tienda, tienda, tienda Tienda, tienda Uy, ¿esto qué era? Esto de evitar la muerte, ¿no? Una oportunidad para evitar la muerte Me la voy a llevar Y nos vamos Una oportunidad para evitar La muerte Me gustaría ir rápido Pero no puedo A mí en Undermine Me encanta hacerlo todo No puedo dejarme Es que no puedo dejarme Nada por ahí, tío No puedo Me cuesta horrores Dejarme algo por el camino Así que, gente Tengo que comprarme Un mando nuevo, eh Porque de verdad Este mando me está fallando Un montón Voy a dejar ese filetito ahí Por si me hace falta luego Esto es... No lo sé ¿Y esto? Ah, al cambio Conducto a Undermine Horrendas manos Atacarán al enemigo Las reliquias que nos... ¿Cómo? Las reliquias... Un momento Las reliquias que se comunican Con Undermine Son raras Y desconciertan incluso Hasta los estudiosos Más seguros de la tierra Aguantan Conducto a Undermine ¿Me debería llevar eso? Me han quitado vida máxima Horribles manos Atacarán al enemigo Esa reliquia Bueno, nueva, ¿no? Esa era de... Evidentemente Esa era del DLC De Undermine Conducto a Undermine Horrendas manos Atacarán al enemigo Ah, ya veremos No es como funcione Que hace Maldiciones Eh... Uh, baby Me habría gustado Quitármela de la vida Duplica toda la comida De la estancia Cambio de sujetos De sitio Y esta era Regenar salud A la del troll, ¿no? Pa-pam-pim-pam-pi-papim Ja, y me han dado La de hacer más daño Perfecto Uy, está... Está muy roto, eh El objeto ese Que revierte Bueno, que cambia Más bien Está un poco broken ¡Ah! Vale, 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 vale Ese es el objeto de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquel boss? No me acuerdo cómo se llamaba ese boss Pero creo que era el del tercer mapa, ¿no? ¡Uh! La llave espada Vale, hay que acumular llaves ¿Qué es esta calavera? Ah, el boss Pero el boss ya lo maté, ¿no? El boss en rerun ya lo maté, si no me equivoco A ver, vamos a ver Si no, pues se le mate, ya está Tengo el filete ahí abajo, pero me da una pereza ir a por él Ah, pues no, hay que matarlo otra vez Vale, fantástico Pues se le mata, no pasa nada Mira la mano, mira la mano ¡Ja, ja, ja! You look like a movie Au Vale, pues está casi muerto ya Zelt, reina de la arena 3 Creo que eso que hace de encerrarte Sería más efectivo si tuvieras que romperlo ¿Sabes? Pero simplemente lo saltas por encima y ya está Vámonos Ah, claro, la última vez me lo pasé en dos Estamos en, digamos, en New Game 3 Estamos en New Game 3, claro Zelt, reina de la arena 3 Zelt Reina de la arena 3 Nos borra el Devilmoor Vale, dinerito Gracias Quita Venga, apoyete, hijo Que tardas Tardas la vida y más Ahí está Vámonos Aún no voy a usar la carpa No tengo que usarla Creo que debí comprarme Las llaves de las tiendas Pero por ahorrar Qué tontería Me debí haber comprado, tío Ahí Bueno, no importa Dame llaves Ok Esto era Vale, promedio de llaves y bombas A ver, igualmente Tamaño de lanzamiento Camines atrás sobre aceite No me gusta nada ese objeto Ok Joder, me compré el trozo de pollo Au ¿Qué es esto? Ah, vale Lo de dejar, ¿no? Cofre sencillo Llena la tienda No es más que un cofre normal Que se usa para entregar Objetos Aquí dejabas uno Y ponías otro, ¿verdad? Era eso ¿Qué puedo poner? Se obtiene daño temporal Recoger oro Nada No quiero dejar nada ahí Dios Qué malo está Qué malo está la X Me dan bastante dinero ya, ¿eh? Podría dedicarme a caminar por ahí Y dejar que la mano Mata a todos los bichos Guardo un poco de comida después ¡Uh! Eso mola ¿Llaves? Nice Quita, bicho Llavecitas Tengo que acumular todas las llaves que pueda Con llave espada ¿Cuánto hago daño? 93 Joder Hola, 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 hola Que me está reventando Tío La X Qué mal, qué malvada Ojo Un atajo La tienda secreta Bueno, llaves Qué guay Perfecto Esta llave viene muy bien Pues me quedan como dos cerraduras por abrir, ¿no? No, no, no tantas Quítame la de la vida, porfa Joder ¿Qué me ha dado? Me ha dado la de... Me ha dado esta Menos horas al morir Me da un poco igual esa Qué habitación más rara Quita No hay nada Uy Nice Vale, vámonos No, no te caigas Siempre me pasa lo mismo, tío Entrar saltando Probabilidad de caer a rayas o impactar Vale, está guay Vale, una bomba Cambio de dos Creo que es una buena... ¡Viva! Quitación secreta Y abajo hay otra Ahí va ¡Ai, ai, 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 ai Uh Una llave cambió de otra Y una llave cambió de... ¡Qué cojones! Me Qué random Tú, que estoy tocaete de vida Tengo la carpa todavía, pero no quiero usarla aún No voy muy OP, ¿eh? No penséis que voy OP o algo ¡Ey, estos ballesteros! ¡Eh, son nuevos! ¡Estos ballesteros son nuevos! Los vi en el trailer Son nuevos esos ballesteros Creo que también hay habitaciones nuevas y demás ¡Coño! ¿Qué me ha dado, tú? Por favor Ya basta Vale, no voy a entrar ahí todavía Porque es la de la bendición Coño, no me acordaba de este tío No me acordaba de lo que hace ese tío Eh, sí que voy a entrar, sí Pero no voy a dar lo de aumentarme la vida Perdón, lo de quitarme maldición Porque me queda poca vida Aumenta los ingresos de oro Muy bueno ¿Qué es el colmillo ese? Ah, reducir la velocidad de oscilación Putada, en verdad Pega bastante bien, ¿eh? ¡Joder! Pesado Hola Ey, ahí como llego Ah, con las botas Las botas de volar Uh, maldiciones Nice Vale, fuera la de la vida Perfecto Llave, comida Bomba ¿Esto qué es? Comida gratis La tienda ahora mismo Vale, estupendo Me acabo de dejar un montón de pasta Pero creo que no ha sido worth Creo que ha sido worth Nice Vale, fantástico Vamos a borrar a 4, ¿puede ser? No, la 3 Dios Lo del suelo, tío Gerier Es que eres tontísimo De verdad, ¿eh? A veces Justamente digo El mando me está desquiciando La X Me está desquiciando Vale, que se encargue la mano Todavía te queda mucho el pollete Para subir de nivel Comida gratis Ojo Esto es buenísimo La égida ¿Qué es esto? Manta mojada Apaga el fuego de inmediato Pero debes recargarla con agua Uh, dámelo Y esto era Encontrar comida en los cofres, ¿no? Dámela Que combina muy bien Con lo de Con la fiambrera Eso combina de puta madre Con la fiambrera Vale, pues Nos quitamos una maldición O nos aumentamos la vida Vale, que bendición me ha dado La de la bomba, creo Que se encargue la mano Toma Ahí está Que se encargue la mano De los que quedan Como Como he visto, bro Eh, sombrero aventurero Descubre más estancia secreta No me interesa Joder, todo cambio de llaves ¿En serio? Justo lo que más quiero Llaves Shit Tengo que recargar la manta Joder Me han reventado Esto era velocidad de lanzamiento No sé No me interesa mucho Pero Me vendría muy bien La poción de cambiar Los objetos de sitio Me vendría genial Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Ok Vale Ya está También lo puedes encender tú mismo Si tienes la salamandra O sea Los ataques de fuego Pero bueno Si no lo tienes Listo Un cofre de mierda, tío Dame un cofre decente Un caco en el cofre ¿Sabes? Vaya cofre de mierda Tres bombas Me he dejado ahí Vámonos Este era el boss De... De la oscuridad No Este era el golem Creo, ¿no? El boss de este mapa No era el golem Vale Vale, buena ¿Llave? Ah Feo Vale, ¿tú qué me das? Vida máxima 30 más de vida Hasta de puta madre Y eso era de Que Era más caro A la tienda Puede ser Sí Putada, en verdad Oh, maldiciones Libre un caco acaparado Oja, pues el caco En esta habitación Es Dios, ¿eh? Porque es una habitación Súper pequeña Joder Me faltó velocidad Ataque ahí Para matarle Ah, qué pena Me ha faltado velocidad Ataque Es que ha atacado Muy lento, tío Y encima Se me queda pillada La X Del mando Me ha dado Ah, qué sad Tío Habríamos sacado Ahí un par de bendiciones Chulas ¿Ya ves? Bueno, las bombas Está bien Si podemos conseguir La poción De cambiar Los objetos De sitio Uh, el estandarte Mola un montón El estandarte Mola un montón ¿Había llaves ahí? No Vale, ahora no vamos a ir por ahí Hay que completar Joder Me lo explican Me lo explican, tú Nada Guarro Vale, ¿esto qué era? Deja caer cosas útiles No es el daño elemental Me llevo la llave Y me llevo esto Porque me da bomba Y ya Perfecto Vale, nos vamos Boys Al boss Ahí va Espérate Queda aquí Ves, aquí sí tuviera fuego Damn Este era el golem Si no me equivoco Si Lo bueno es que recibo Súper poco daño elemental Tío Padre, que paliza le he pegado Bueno, ¿mueres o qué? Vale Voy flying, eh Aunque he comido más daño del normal Pero en este boss siempre como bastante daño En este boss siempre como bastante daño Es difícil esquivar los ataques Vámonos Voy bastante OP Me faltan llaves Eso sí Bien El pollete a nivel 3 Gracias Uy, la ramita Esto me aumentaba el daño 135 daño Aumenta la salud del daño Y la velocidad de ataque La ramita es Jesús, eh Vale Es que la ramita con el estandarte Entras en la habitación pegando hostias Como si fuesen yo que sé, tío ¡Ah, me caigo! No, no me caigo Estoy muy OP ya, eh Estoy bastante, bastante OP, chavales Mola Porque así nos aseguramos llegar Al nivel nuevo No me han dado la que cambia los objetos del sitio Vale Estupendo Esta me cura Esta el arma de veneno No sé cuánto Nah, nada bueno en la tienda Qué pena Ah, tú, pero espérate un momento ¿Puedo transmutar? Sí, señor ¿Cuesta 100 de vida ya? No, gracias 100 de vida no Vámonos Bueno, tengo 6 llaves No está mal, pero ¡Puño! Bofetón me ha dado Sí, entremos Vida máxima Daño ¿Qué es eso? No sé si la cantidad de oro que recibes Eso no me gusta nada, eh Un buen cofre Gracias Bueno, un buen cofre Un cofre decente Let's go Tengo un montón de bendiciones ¿Lo veis abajo? Las reliquias que tienen un 1 y un 2 y tal Las bendiciones Vale Ah, ya había una vasija y una piedra Podría haberlo roto Pa, 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 pau Paraparapam Mira el pollito Mira la pollita Quéotta la velocidad que va Está roto Ahí, coge, coge, coge Dame algo bueno, porfa Suelta oro A ver No sé si compensa, ¿eh? ¿Compensa lo que te cuesta la poción Al oro que te dejan? Eh, no sé yo, ¿eh? Bueno, vaya mierda de tienda Dios bendito Qué mala Permita el rededor del paisano y chocar a los enemigos Vale, esta es la relica que te suelta el boss de antes El golem Como veis, es el mismo orbe, ¿vale? Ah, he roto el esqueleto sin querer Quita un montón, tío Quita, el orbe este quita una barbaridad Una salvajada, ¿eh? Ojo, tienda secreta Zona secreta Mmm... ¿Esto compensa? Nice Bueno Bueno, creo que está en total como una bomba nada más Por Dios, lo que mete el orbe, tío Encima tengo daño elemental reducido Y tengo la égida Para cuando tenga poca vida Me quitan aún menos O sea, voy bastante OP, ¿eh? Ni confirmo ni desmiento Que voy bastante OP Preparadísimo para la última fase Vale, por ahí bajamos Terminemos de explorar Esta zona No vale mucho la pena abrir ese cofre Sin saber que nos puede garantizar Porque puedo gastarme tres llaves Y que me dé Vale, me dé cinco mil de oro Pero claro Si en la tienda no me venden llaves ¿Para qué quiero cinco mil de oro? Ya tengo ocho mil, ¿sabes? Me puede dar una bendición Me puede dar una reliquia que no me interese En fin No vale la pena gastarse Tres llaves en ese cofre ahora Si me sobrasen las llaves Lo haría Pero voy con las llaves contaditas Joder Te digo, me parece el recurso más valioso Del juego, ¿eh? Las llaves Más que el oro casi Venga, levanta Ahí está, perfecto No sé qué bendición me ha dado Tengo tantas ya Tengo tantas ya Que no sé cuál me ha dado, tío Oh, esto era daño, ¿no? Ah, no Daño al lanzamiento con poca salud Era el otro El colgante de león El que te daba daño Pei-bam-bim-bim-bam-bam Nym-nym-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Un pelotudo ¡Ey! Dinero Hay mini mímicos también ¿Viste ese cofre chiquitito? Pues también puede llegar a ser un mímico Un mini mímico Nada, que bueno, porfa, tío Márcatelo Bueno, la llave me la va a llevar A ver si suelta una llave al nuevo Al usar una vieja Esto es muy bueno Las pociones duran más Y me va a llevar toda la comida, tío No tengo que haberme tomado la poti Ya que tengo dos huecos para pociones La pude haber guardado Que divertido este juego, eh Toma Toma Que nos han choteado a todos, eh Madre de Jesucristo Cuánto daño Uh La palomita dorada Simplesers sin más daño También los letras de sitio Perfecto Perfecto Ojo Que hay un plano O puede haber un plano Ahí está, perfecto Colmillo de Shadow Uy, oh Colmillo de Shadow No sé, tío Estoy soltando hostias Por todos los lados En Burfing Una llave Nice ¡Ay! ¡Socorro! Vale Aquí está el boss Aquí tenemos reliquia Vamos, tengo la poción de la vida Todavía activa Joder El tesoro de Kurtz Me da igual Solo se abría con 10 maldiciones Y no me interesan las maldiciones Porque tengo lo otro Lo que las convierto en bendiciones Así que Me da bastante igual Vale, se me ha ido la potilla Este era el boss El de la oscuridad El de la mano No recuerdo cómo se llamaba Dean Toma Ja, ja, ja Naughty Ahí va ¿Ya? ¿Ya? Bastante complicado Bastante complicado No te voy a engañar Uff, he sudado, eh Dios, que difícil Es que voy muy fuerte ¿Cuándo tengo daño? 163, vámonos Y me falta la espada esa de las maldiciones Me falta el amuleto de daño En fin Cavernas relucientes También estoy intentando ir un poquito más rápido Para que no se nos vaya el episodio A las dos horas, ¿sabes? Que recuerdo que los gameplays de este juego Eran larguísimos, tío Se me siguen súper largos los episodios Reliquia Esto es Más dañito, papá ¿Cuánto daño? Más 12 Ahí va Así que Gano daño cuando recojo el oro, ¿verdad? Con la reliquia aquella que cogimos al principio Sí Au ¡Para! ¡Puto veneno! ¡Ah, que queda otro! Coño, quedaba otro Me han reventado Espérate, hay un Un filete aquí Jugaré más despacio El siguiente nivel ¿Vale? El del fuego lo jugaré más despacio Que este me da igual, la verdad Es que mira cómo voy hinchado, ¿sabes? Vale A ver Deja caer un cofre aleatorio Por supuesto Tiene que ser un cofre de mierda Oh, la fiambrera solo La fiambrera solo aguanta una carne Nada más Coño, vaya santa mierda ¿Cómo se cambiaba de poti? Ah, vale, aquí Tú, yo pensé que la fiambrera acumulaba toda la carne que le dabas Vaya basura ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso? Menos daño de oscilación No, eso me lo tengo que quitar Es como qué Hostia, pues vaya mierda la fiambrera esa Solo acumula una carne Pues que basurote Para, para, para Vale, a ver qué hay aquí Esto me gusta mucho ¿Esto qué era? Ah Joder, vaya basura todo, hermano Bueno, voy a darme la granada La, la granada La, la bomba, ¿vale? Voy a lo loco Que mata Llave, gracias 34 de daño Me da la, la llave espada, tío 34 El amuleto me da 14 Me quemo Me ha salvado al culo la, la mantita El espejo Esto devuelve proyectiles, vale Si le pegas los proyectiles se los devuelves al enemigo A ver, me da un poquito igual Estoy tan absurdamente roto ya Paran, pam, pim, papapim Me gusta este juego, tío Me hace sentir feliz Au Este juego me hace feliz, gente Wow ¿Habitación secreta o era la de antes? Era la de antes, ¿verdad? Sí, era la de antes Vámonos Voy todo rápido, eh Este es el piso 3 Me ha devuelto la llave Nice Pues... Bueno, y mirame la maldición esta Aunque estaba la de hacer más daño Pero bueno Es que daño, ya tengo demasiado daño Más daño ahora mismo Es casi una tontería ¡Ibai, eso! Ah, los magos nuevos estos Míralos Esto creo que es una nueva reliquia Lo vi en el trailer Creo que es una nueva reliquia Eso también Los nuevos magos Son los que invocan ranas En el piso 2 o piso 3 Eh... Voy a darme esto Por si lo necesito Bueno, espérate Pero aquí en este piso Lo que hacen es Invocar unos bichillos Que te encierran con rayos Y esa reliquia Creo que puedes conseguirla tú O sea, una reliquia Que hace eso exactamente Vamos Joder, voy volando, eh Es que voy volando Esto era Cuando te curas Vuelve a curarte Vale Cambiar los objetos de sitio No me interesa ¿Qué hace esta poti? Deja caer dos pociones ¿Qué me das? Trasbo todas las reliquias Aumento nuevamente El tamaño de lanzamiento Venga Venga, no son malas pociones Para nada No son malas potis En absoluto Hay que pincharse Vale, estupendo Vale Vale, esta es una reliquia Pero antes vamos a ir aquí Vale Vámonos Hizo cuatro Y último Bueno, no Penúltimo ahora Y esto era Aumentar el daño Al matar enemigos Nice O sea, eso nos puede venir Muy bien con el dragón Porque el dragón invoca bichos Aunque no sé Si esos bichos cuenten Yo creo que sí Diría yo que sí Vale, cabrón Las cuatro Dime yo que nos invoca El cabrón Son peligrosos, eh No te creas que Son peligrosos ¿Qué me das? Nada Barro El trébol ¿Esto qué era? Dejan oro Al morir Madre mía Todas las reliquias Y bendiciones que tengo Lo que no sé Es si hay nuevos NPCs Y cosas de esas O si solo es un piso más Y un boss Y ya está Vale Ahí está el boss No voy a ir aún Vamos a limpiarlo Todo Trozo de torio Saco de bombas Vale, habitación secreta Nice Uh Velocidad de lanzamiento Era esto Daño de lanzamiento Voy a ir a por el otro No me cuesta nada Me gustaría poderme mover más deprisa También Estaría guay Tío Alguna bendición De velocidad de movimiento U objeto Hay un objeto Que te aumentara A ver si de movimiento No me acuerdo Ojo Tiene que ser broma Creí que podríamos saber Resulta esta situación Si encontramos la piedra Sin embargo aquí estamos Hasta el final del camino Señor Tal vez podamos pedirle ayuda A los paisanos Los paisanos somos nosotros ¿Vale? Siempre parece tener un poco de oro ¿Bromeas? No trabajé tanto Para lograr mi posición actual Y luego pedirle ayuda A un plebeyo Quiero decir Mi posición pasada Espero que abrises Todo lo que he hecho por ti Bueno no entiendo Que debemos hacer Arcanos dijo Que no regresemos A menos que tengamos la piedra Y el rey le hace caso Arcanos eh Yo recibo órdenes De nuestro rey Arcanos me puede besar El Ah otra más Perfecto Escucha paisano Esta es toda tuya Iré a hablar con el jefe Señor Señor Creo que no es una buena idea Pues podemos abrir el camino Al boss Con dinero O con la llave Pero por supuesto Vamos a ir a por la llave Y quizá ahora consigamos El último emblema ¿Os acordáis que eran cinco emblemas? Uno por cada boss El último era el del dragón Pero quedaba abierto uno todavía Y me imagino que es el del nuevo boss La salamandra esta Que es como una salamandra el boss Perdón por el spoiler Vale El radismán de la maldición Que pena no poder coger la maldición Vale Vámonos Que sí Que sí Que sí Que te calles Vaya Basta Me falta mucha velocidad de ataque Tío Mira Vaya Ponsu Conjunto de escamas Ahí va Está pesado Vale, pues ya está Uf, complicado, eh A ver si me muero Llave del núcleo Una llave derretida Siempre quema el tacto Vámonos a la nueva zona Vámonos Uy, qué emoción Qué guay Vámonos, gente A la nueva zona Aquí estamos Logro desbloqueado Calor caliente ¿Calor caliente? ¿En serio? Calor caliente No me jodas ¿Y esto? Maña del núcleo Tiene los bordes chamuscados Y huele a poco Y huele un poco a sulfuro Esto es oro, ¿no? Vale Vamos con calma Vamos a disfrutar esta zona Lo que no conozco a los enemigos ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quién está disparando esas bolas? Oh, what? Destruido los cofres vacíos Para convertirlos en artículos Duplicate lo que me da la estancia Meten nuevamente la salud Esto me da igual ¿Y esto quema? Sí Espera, ¿qué es la maldición esa? Reduce la duración de la poción Ah, me da igual Mira, perfecto Y no sé qué me ha dado Tengo demasiadas cosas ya Ay, mierda Me he caído sin querer Vale, por ahora nada, nuevo Oh, estos son nuevos ¿Qué hacen? Oh, vale ¿Esto qué es? Nada No, un fantasma acuchillador De estos no, tío Los odio bastante, eh ¿Ya está? Ah, vale De serio, faltan cosas en este piso Daño Vida Y me han puesto Que no me acuerdo Se pierde más horas al morir Me da bastante igual Tengo 70k de oro Cofre maldito El saco de bombas Uy, ¿y la cadabra qué es? ¿Qué es? Colocar bombas consume salud No me gusta, eh Hay que quitárselo Ambas dos Tengo la tienda campaña Desde el puto primer nivel Chaval Aún la tengo Dios, cuánto oro, ¿no? Qué cantidad tan exagerada de oro ¿Qué es esto? Gol en... ¡Hostias! ¿Y qué hace? Se apaga Ah, se apaga Y deja de caminar Pero bueno Ah, las bombuscas Estas no me gustan nada No sé para qué las he cogido Así bobo Ojo Que tiran bombas mejoradas, eh Cuidado con esos Tiran bombas mejoradas Vale, aquí nos vamos A nivel 3 ¿Y esto que tiene como un agujero? ¿Qué? 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 Ah, ni idea Es agua caliente, ¿no? Sin más ¿Qué puedo curar eso? Vale, ya ve ¿Qué es esto? Consigue algo a cambio de nada Gratis Eh, eso son las botas aéreas Me encantan Estamos súper OP, tío Estamos súper OP Poder caminar por aquí Si quiero Vale, pues Vámonos Esto no me quema Entonces, ¿no? Ah, pues sí Esto no Vale Núcleo 3 Guau, aquí si no vienes Mega OP Ey, ey, ey Me está robando Cofresito Vale, bueno Pues tengo para quitarme una maldición Y tengo para quitarme otra maldición Tengo para quitarme dos Y un montón de comida Si me hace falta A ver Esto es daño, ¿no? Sí Madre mía ¿Me ha dado 25 el anillo? Claro, imagino que es porcentual El golem se apaga Es como las gárgolas Estas que se Se vuelven de piedra Y empiezan a curarse Interesante Me han dado todos los golems Del juego Todos me han dado Esto es oro Esto es comida No me interesa nada Ey, ey, ey Esto era para venderle algo, ¿no? No quiero venderle nada Ay, Dios Me llame Gracias Y todavía no me quiero ir Así que Ahora se termina de explorar todo A ver si hay algún NPC por rescatar O algo así Estaría bien Gente, lo que no me sale nunca Son los polletes nuevos O sea, me refiero Los huevos Para conseguir nuevos ayudantes No me salen, macho Hostias No me ha salido Ni uno Es que Ni uno me ha salido Vale Voy a coger el talismán No sé cómo se consiguen Os lo juro, eh Los familiares El pollete dorado ¿Vale? O sea, los diferentes familiares No sé cómo No sé La verdad No he conseguido ni uno En las 30-40 horas Que llevo jugadas De este videojuego No he conseguido ni uno No sé qué tengo que hacer Vámonos Último nivel El dinero se duplica Maldiciones Pues esto lo voy a abrir Esta vez sí A ver Me Simplemente Bueno, espérate Una bendición de vida Cambio de De tres llaves No sé ¿What? Vale Una bendición de vida Cambio de tres llaves Pues no me hace mucho Tiling La verdad No sé por qué salto Si puedo ir por el aire La costumbre La costumbre Estoy OP Vale Vale, ahí está el boss Vale Más daño al matar enemigos Lo cual me da un poquito igual ¿Debería ir a la tienda de campaña A curarme? Sí, vamos a curarnos ¿Qué más da Creo que ya no hay más niveles O sea, este es el último ya ¿Estáis preparados? ¿Sabrá el nuevo boss? 600 de vida llevo Y 660 de daño Que luego se van a transformar En 200 Are you ready boys? 85.000 de oro Uh Maldición No se va a morir ¿Qué más puesto? Vale la pena quitármela Pero le voy a dejar caer una bomba Al sufrir daños No, gracias Vámonos chavales Aquí está la salamandra La había visto en el trailer Seer El corazón del mundo Le erraste pone ¿Cómo que le erraste? Porque no le puedo pegar Espérate un momento Espérate un momento Vale Joder Vaya Este me ha metido Tú pero no entiendo el boss ¿Cuándo se supone que tengo que hacerle daño? Vale 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 Joder Mi vida tú Yo he venido sin pociones ¿Cuánta vida tiene este pavo? Nada Me mata Me mata Voy a perder Joder Y eso que iba súper OP Me va a matar Mierda Necesito lo de evitar el daño de fuego Estoy poniendo un montón de vida por eso No puedo pegarle Con el humo ese Que se pone Vale A ver si puedo pegarle Ok Joder No vi los meteoritos Joder Tiene un montón de vida Es que no me di cuenta De los meteoritos Si me acerco Me muero ¿No? Porque me quemo Dios Está jodidísimo este boss Bueno Voy a matarme Voy a matarme Estoy a uno de vida Madre Que boss tan chungo Hombre También te digo No entendía el boss No entendía lo que estaba pasando Porque el tío se ponía el humo ese Y cuando se pone el humo No puedes pegarle Vale 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 Lo he entendido A la próxima vez Lo hago mejor Y me vendría súper bien Lo de Lo de que no me afecte el fuego Ey ¿Qué es ese material que está debajo de Nether? ¿What? Eso es nuevo ¿Eh? Pico de torio 50.000 Hecho a partir De metal más ridente Y valioso Por eso es tan importante Vale El logro es bloqueado Pico fiable A tope Esto me aumenta la vida ¿No? Si Mejorar de chaqueta Aumentar la salud Un ingenioso diseño De cuero Estampado Con un hilo de hierro Fino Se parece mucho Al traje con hilos de hierro Pero es algo más estiloso Vale Más vida A tope En la línea de hacer armaduras A partir de animales A ver Que no me contes tu vida Crack Vale Fabricar Cuando lanzas el pico Atrevesa los enemigos Y los objetos Mayor probabilidad De ataque crítico Uh Imprimación de lanzamiento Cuando tienes poca salud Cura en cada sala nueva Por cada maldición Convierte las rocas en oro Muerte A 45 grados ¿Qué? ¿Qué me llevo? ¿Qué es el colmillo este? ¡Uy! Me ha dado un nether Me ha dado un nether A ver A ver Puedo forjarlo todo Realmente Porque solo puedes llevarte una cosa ¿Ves? Se lo lleva Voy a forjarlo todo Logro es bloquear Del sanidad 10 Tengo 10 nether ¿Para qué valdrán? Aquí me voy a llevar esto 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 ampliaba Aumenta el daño Una poción adicional No me interesa mucho Duración de las pociones Aquí no hay nada El daño Me da bastante igual Oh, mira ¿Veis? Esto Los familiares No tengo ni puñetera idea De cómo se consiguen Eclosionar No tengo ni uno Y esto está abierto Amigo Aprender ¿Aprender qué? Enseña bendiciones A cambio del torio Ah, vale Es verdad Ahora entiendo, cordero Entiendo la motivación de arcanos Nos está usando ambos Esto no tiene nada que ver Con los seres ancestrales Tiene que ver con las piedras Su intención es reunir Los fragmentos Y abrir la puerta Para enfrentar a Dean Mi amo Reunir las piedras No sé qué Aquí no hay nada ¿No? ¿Este no es el de los mapas? Ah, no Este no es el de los mapas Bueno, pues me ha faltado La piedra, gente No he podido matar A la salamandra Es asquerosa Perdí muchísimo daño Sin entender muy bien De dónde venía Aunque me ha hecho Un montón de daño Con los meteoritos Si la próxima vez Tengo en cuenta Los meteoritos Lo mato ¿Fabricar? No tengo nada Para ofrecerte Se necesita Un nether Para cruzar a Odermine ¿Tiene los materiales necesarios? Sí que los tengo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me se perde el tiempo? Sí que los tengo Pues esto lo veremos En el próximo episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra Chao